Para aquellos que están solteros, se dice que bailar alrededor del alborito de Navidad el 31 de diciembre le trae una pareja durante el año siguiente. ¡Hey! ¿Qué tal lóperos? Soy Simon Gamer y el día de hoy estamos con un nuevo video y el día de hoy vamos a reaccionar después de mucho tiempo que no hacemos esta clase de videos. Vamos a hacer un si te ríes pierdes, pero no cualquier si te ríes pierdes, vamos a hacer un si te ríes pierdes versión ecuatoriana, vamos a ver un poquito de humor ecuatoriano de mi tierra, de mi país, de mi sangre, de mis raíces, todo, todo, todo. Y para aprovecharles, casi me muero, y como pueden ver estoy de rojo y gorrito porque también este va a ser el especial de Navidad, así que espero que les guste, 5 likes para hacer otro si te ríes pierdes o humor ecuatoriano. Otra cosa, el video es de un goce, el canal de un goce, el canal va a estar en la descripción para que vayan y le den amor, así que sin nada más que decir vamos a empezar con el si te ríes pierdes o humor ecuatoriano. Vamos allá y feliz Navidad. Vamos a ver humor ecuatoriano. Uy, este es el chiste de la cajuela que lleva a la moza. Saludado caído. Ojo, estoy con el parchizo, me acuerdo con el parchizo, ojo, ojo, este es un pelea, pelea de mancos, wey. Pelea, 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 pelea. Bueno, es que están peleando. Están bailando ahí, exacto. Si ves cómo llueve, a ti me llovía en los culos y me quedé con vos y me engañaste perra, hijueputa. Oye, 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 me quedé creciente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué foto les estoy iniciando? ¿Qué huevada? No sabes el TikTok, wey. No sabes el TikTok, wey. Uy, el renito, wey. El renito. Wey, yo quiero, yo quiero montarme en una moto así, con un reno. Está guapo, está guapo. Está humo. Ya para finalizar nuestra intervención, se va a permitir la venta, el comercio de monigotes, pero lo que no se va a permitir es que se quemen los monigotes. Entonces, ¿para qué van a vender si no van a quemar? ¿Cuánto van a vender? ¿Cuánto van a vender? Si ya sabes cómo somos, ¿para qué nos invitan? Y de mañana en adelante, y te largas y te quedas afuera. De donde chucha duermes, ¿por qué? No nos vamos a agradecer, cojúen, que quieran que te acomodan, idiota, despiertan y te echas y te levantan a la hora que te da un punto a la hora. Ya, 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 está bien. Así somos aquí. Bienvenidos a Ecuador. Bienvenidos a Ecuador. A ver. ¿Qué vieron de regalo? Para que se hagan las limpiezas, idiota. Las limpiezas. Es que el mismo se puso ahí y como que ¡pum! ¿Dónde está el décimo que cobraste? Aquí no está. No se hagan las limpiezas así, no se irá de tomar, de tomar un traguito, mejor dos, tres, cuatro, cinco, seis, la java de una vez. No importa el camino que tomes, sino las huellas que dejes. Ah, porque está, por el cemento. Está viendo por el cemento. Pup chavoto todito. Pasos desbloqueados. Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo, cuando apenas aprendo a bailar. O sea, no, o sea, yo puedo bailar y todo, pero cuando ya estoy un poco imperativo. Y se me desbloquean algunos pasos que yo ni sabía que podía hacer. Uy, este... Nos cuenta que este es el tercer año que estudian en Ecuador Pero que esta vez cree que se adaptará mejor Pues en un inicio no entendía muchas palabras que utilizaban sus compañeros Porque aquí cuando yo estaba en primer vídeo decían Juguemos a las cojidas y yo como que Esto de aquí lo entiendo Porque tiene doble sentido Y no entiendo como este pequeño le entendió Si no debería saber de ese tema A menos de que haya pasado algo Yo que sé Yo cuando era chiquito era tan inocente que jugaba las cojidas No, no, no entendía la referencia Y ahora que ya estoy un poquito más grande Ahora sí entiendo que significa Y creo en el doble sentido Uy, que es eso Aprende a pronunciar No se dice encebollado Se dice Cebollao Cebollao No se dice Oye, espera Se dice Oye, aguanta hoy No se dice Qué malo eres Se dice Vale, verga No se dice Dame un beso Se dice Despídete bien Sí, cierto Ojo, ojo Acaba de desbloquear los nuevos pasos Nos desbloqueo nuevos pasos Se lo compro en el pase de batalla Cuando escuchas Bichote A mí también me pasa lo mismo Es que es tan pegadiza que me da Todas las bebés Quieren party Nacional geográfica Nacional geográfica Ahora he hecho un traje Y bueno, y usted ¿Cómo se enteró De esta brigada médica Para los animales? Porque ya no fueron A vacunar A la vacuna Entonces pues ya Venimos a ver que Para que No sé qué más le van a dar Aquí Bueno, y tiene nombre Su mascota ¿Cómo se llama? Chúpalo ¿Qué buen nombre? Chúpalo Chúpala Qué buen nombre Yo también le pondré El mismo nombre A mi mascota Hola Disculpa ¿Quieres hacer una porno? ¿Cuál? ¿Quieres hacer una porno? ¿Con la que hay tú? ¿Que si se acabaron los hornos? Eh, solamente lo que usted ve ahí Aparte aquí Aquí no más Ya, gracias No me lo puedo meter de lado ¿Perdón? ¿Me lo puedes meter de lado? ¿Cómo te lo puedo? ¿Ah? No lo entendí ¿Me lo puedes meter de lado? ¿Cómo lo? Que si donde venden helados Digo Ah, aquí arriba Bien, segundo piso Ya ven, gracias ¿Qué pasa? ¿Me puedes tocar las bolas? ¿Se me puede dejar la hora? La hora, si no, si Ah, me voy a una pregunta ¿Me puedo chupar las bolas? ¿Me puedo chupar las bolas? ¿Qué viene? ¿Me puedo chupar las bolas? ¿Sí? ¿Me puedo jalar la hora, Digo? No tengo la hora Ah, tú lo tengo que ya Entendí otra cosa ¿Qué me gustaste? ¿Me voy a chupar las bolas? Hola, mi nombre es Jajair Una de mis principales propuestas es realizar nuevos centros de entretenimiento para la comunidad, así como parques, plazos comerciales y... ...de la delincuencia y hacer de que... ...chicos, ese fue el video de Ungoshe, el cañal, el cañal, el canal... ...el canal de Ungoshe estuvo muy bueno. Me hizo reír algunas Otras dos porque no me tení Pero ya poquito a poco Nos acoplamos al humor que tenemos Aquí en el Ecuador Así que Espero que les haya gustado mucho el video No olviden de like, suscribirse, un like Y disfruten la Navidad Recuerden pasarla en familia Y que lo importante no es los regalos Lo importante Es el compartir Y el pasarla En familia Con amigos, con lo que tú quieras Lo importante no es lo material Lo importante es lo sentimental Y lo bonito que se siente Like, suscribirse, suscribirse, y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!